Explícame que la gente sabe que tú eres un tipo serio. No, yo soy sano, yo no fui que lo maté. ¿Quién fue que lo mató? El otro muchacho. ¿Cómo planificaron ustedes esto? Explícame. No, eso no fue planificado, eso fue otro señor, otro muchacho que nos involucró, que pidió el lugar a través del otro celular que él obtiene, que me fue anoche a mi casa. ¿Qué te dijo ahí cuando fue a tu casa? Que no me entregara la policía, estaba comprando el celular con 3.000 pesos para limpiarse. Entonces el celular lo tiene, lo estamos... ¿Quién fue que lo mató? El muchacho, el otro. ¿Cómo se llama el que lo mató? Yo lo conozco por Isabel. ¿El carro en cuánto lo iban ustedes a vender? No, el hombre nos ofreció a nosotros 90.000 pesos. ¿Cuánto te iban a dar a ti? La mitad. ¿Cómo fue que lo mataron? ¿Cómo? No, yo no lo maté, yo estaba en el carro. ¿Pero cuál fue el papel tuyo ahí? ¿Cuál fue el papel tuyo? Yo estaba en el chofer, yo estaba en el carro, y el muchacho se amarró con la cinta, se suelto de la mano, le dio una pedra en la cabeza, una parte de atrás del otro, lo cortó y entonces el muchacho reaccionó y le dio con la piedra y le siguió dando. ¿En qué momento lo atacan ustedes? No, nunca lo atacamos. Cuando llegamos al sitio, me dijo, pana, estaba sospechando, y dije, pana, no te va a pasar nada, está tranquilo, que solamente te van a dar a aquí y se amarró y el otro muchacho cuando le dieron la pedra por atrás fue reaccionó.